En días pasados se celebró el Super Bowl 52 en Estados Unidos, un deporte que no solo trae la atención de aquel país del norte, sino también de muchos fanáticos alrededor del mundo y sobre todo de las empresas interesadas en dar a conocer sus nuevos anuncios publicitarios. Pero, ¿qué pasaría si dicho evento deportivo fuera una mera sátira del juego e incluso de la vida? Probablemente sería divertido, pero ¿y si le añadimos monstruos? Entonces el resultado se llama Newton Football League. Listo para un poco de deporte, pero aderezado con golpes, reglas absurdas e incluso muertes. No, este juego no tiene historia. Mutant Football League es un juego enfocado totalmente en la burla de uno de los deportes más vistos a nivel mundial y sobre todo en brindarnos más allá de un juego serio como Madden NFL 18, un juego que resulta divertido por lo absurdo que puede llegar a ser asesinar a un contrincante con una pistola mientras corres a lo largo del campo. Mutant Football League es un juego que puede considerarse sucesor espiritual de Mutant League Football de Sega Genesis de 1993, por lo que aspectos que se vieron en dicho título de antaño regresan a esta entrega. Gráficamente, el juego padece de problemas de diseño y de cuadros por segundo. Por ejemplo, los modelos de los personajes son interesantes pues son monstruos, esqueletos, robots, orcos y aliens. Y en teoría tenemos a diversos equipos que también sirven como parodia de los de la NFL. Sin embargo, la variedad de estos personajes no es tan amplia como para que en alguna ocasión te enfrentes a un clon tuyo en el equipo contrario. De igual manera, las animaciones tienen un pequeño detalle en cuanto a cómo se presentan, pues de repente pareciera que el brazo de alguno de los jugadores está zafado o no tiene coordinación. Sin embargo, pareciera que estos son detalles que están hechos a propósito, pues es un título donde nuestros personajes se asesinan entre sí para lograr llevar el balón al otro lado del campo. Los personajes más relevantes de nuestro equipo tienen una especie de protagonismo antes, durante y al finalizar el juego. Por ejemplo, el quarterback puede aparecer en la pantalla al inicio del juego para dar unas palabras al equipo contrario sobre lo que pueden esperar de este encuentro. O bien, durante el transcurso de la partida, el corredor de algún equipo pueda aparecer en pantalla para decirle al contrincante que su mamá... bueno. Digamos que es un juego que incluye el lenguaje obsceno, aunque es importante decir que esto puede ser moderado en los ajustes del juego. Musicalmente, este se defiende, pero no es algo que vayas a recordar después de jugar. Lo que sí es bastante agradable es la parte de los efectos especiales, que se acoplan bastante bien con lo que sucede a lo largo de cada partida. También hay que mencionar que el juego cuenta con comentarios antes, durante y después del partido, con lenguaje que bueno... digamos que también es obsceno y alentador a la vez. Tenemos una variedad de equipos considerable para elegir. Estos resultan una burla de los que conocemos en la vida real a través de la NFL. De igual manera, los escenarios son variados y también son una referencia de los reales. Pero claro, con el toque grotesco y divertido de Mutant Football League. Algo a destacar es que el juego también cuenta con diferentes tipos de clima que pueden afectar de manera aleatoria el juego. Sin embargo, estos están definidos durante todo el partido. O al menos nunca me tocó que empezara a llover a la mitad de un juego. Pero... ¿qué hace diferente entonces a Mutant Football League de un juego típico de fútbol americano? Los escenarios justamente, pues no son los típicos campos planos de pasto, sino que los campos de este título están plagados de peligros para los jugadores. Por ejemplo, de bombas, de discos de sierras circulares, láser e incluso pequeños huecos con lava, entre muchas otras cosas. Como mencioné, Mutant Football League no es como cualquier otro juego de fútbol americano. Continuando, por ejemplo, con los escenarios, si bien las reglas aplican igual que el deporte oficial de correr hacia el lado contrario para anotar, no solamente debemos cuidarnos de los jugadores del equipo contrario, sino de los peligros que se encuentran en cada campo, pues esto también puede ocasionar que una jugada finalice para iniciar otra y así sucesivamente. El juego no se clava tanto en ofrecernos un título súper profesional, sino más bien en algo más divertido. Tenemos una serie de jugadas prefabricadas para el ataque y la defensa, donde lo único que tendremos que tener en cuenta es qué botón presionar para correr y cuál para atacar al contrincante. ¿Pero no suena eso muy aburrido? Lo es, pero Mutant Football League no se trata solamente de correr atrás de un balón, sino de algo más. Además de las jugadas antes mencionadas, nuestros jugadores tienen habilidades especiales para ejecutar durante el partido. Por ejemplo, pueden morder al árbitro para que éste señale una jugada en contra del otro equipo con penalización de cierta cantidad de yardas. El corredor puede tomar una pistola con poco más de 5 balas para asesinar a cada contrincante o bien correr en llamas o con electricidad para que ninguno se le acerque o le pueda hacer daño. Estas habilidades solamente se pueden utilizar una cierta cantidad de veces en cada juego y varían dependiendo del equipo que hayas elegido. Durante la partida también puedes ir cambiando a los miembros de tu equipo ya que éstos sufrirán lesiones o incluso morirán, pero para ser sincero nunca sentí la necesidad de hacer esto, porque además puedes activar una opción para que ellos revivan por sí solos. Aunque claro, si muere alguno, siempre tendrás una oportunidad de revivirlo gracias al show de medio tiempo. Un minijuego en el cual tomarás un arma y deberás asesinar a los enemigos que se te acerquen. Y ésta es una de las partes más divertidas del juego. En serio. Pero como cualquier deporte, existen sanciones para evitar que las cosas se vuelvan estúpidas. Por ejemplo, tienes un margen de tiempo para infligir daño con golpes y patadas antes de que se juegue una jugada. Y una muerte después de eso dará como resultado una penalización y yardas perdidas. Reducir la salud de los jugadores los ralentizará y los harán menos eficientes. Sin embargo, la inteligencia artificial siempre juega en tu contra, pues incluso los de tu equipo pueden incurrir en una penalización al asesinar a otros jugadores sin tú siquiera haber pensado en hacer eso. En cuestión de modos de juego, Mutant Football League cuenta con el modo rápido llamado jugar ahora, donde lo único que debes hacer es elegir un equipo. Mayhem Bowl, que viene siendo una simulación del gran juego final de la temporada futbolística, así como playoff, temporada, práctica, juego en línea y hasta la posibilidad de armar un equipo. Lamentablemente parece que los modos en línea son muy poco demandados, lo cual puede ser bueno, porque realmente este es un título para disfrutarse de manera local. Mutant Football League es un juego que para nada puede competir con aquella franquicia llamada Madden, que domina el género y ni siquiera hace el intento de hacerlo. Es un título que se puede valer por sí mismo debido a su jugabilidad y a lo estúpidamente divertido que puede llegar a ser. Si bien es cierto que el apartado gráfico e incluso musical pueden llegar a ser algo que le quiten un valor de producción a este título, su jugabilidad, reglas e incluso las animaciones y los comentaristas hacen que el título sea divertido y te olvides de esos valores antes mencionados.